Para Andy Martínez, ¿cuál es el top 5 de vocalistas del metal español? ¿Del metal español? Vale. Leo Jiménez, Tetenoboa, Ramón Laje, Mezfilipa, Irra Ramos y José Andrea. José Andrea. ¿En ese orden? Buah, en ese orden, no te sabría decir. Creo que en directo, creo que la bestia parda, que es un huracán, es Tete. Pero wow, no te sabría decir ya el orden, tío. Leo, José Andrea, quizá Leo, José Andrea, Tetenoboa, Irra Ramos y Ramón Laje. Wow, muy buen top. ¿Y cómo ves a Leo actualmente? Pues le veo mejor. Sé que lo ha estado pasando muy mal. De hecho, estuvimos hablando y me lo estuvo comentando y bueno, ya luego en todas las entrevistas que él ha ido haciendo visible su enfermedad. Enfermedad, imagínate, para cantantes que tenemos esas tesituras y que grabamos estas canciones, imagínate estar jodido de las cuerdas vocales. Eso tiene que ser horrible. Entonces, para lo mal que ha estado y después de haberse sometido a las operaciones y demás, creo que ahora está muy bien, tío. Los dos singles que ha sacado ahora me parecen... Me parece sobresaliente, él como cantante. Me parece que está otra vez cantando como él quiere y como a él le gusta y estoy súper contento, tío. Porque, pues... Que no nos falte Leo nunca, ¿no? Leo siempre. Claro. eso se m desiglo dimensionales al suelo. Sal u los 2 lío o los maestros Masözes, que imagina Chase se désir4, los sentidos como era las